¿Por qué nos toca comerciante ahora? Oye, está subiendo el trajecito fresco, ya va al nivel 4 Mi culiaron carver por fin, o sea, mi culiaron manquaiter está a punto de subir al nivel 3 Esto debería ser un buen punto como para reiniciar el juego y el ordenador en general para que no se lague tanto Porque la banda de los misiles es una bestiaz A mí no se me debería laguear A mí me gustan los mapas que se me laguean Eh sí, que laguea esto Vámonos ya, que es una arena Una arena Otra arena macho, casino de arenas Yo no sé para qué estoy mirando esto, si ya tengo todo lo que quiero más o menos No te sientes Friki, levanta Esto de perro No seas perro, hazme una cachimba Tu neka, no te sientes en las que Nada más doctor eres tú Rápido Oye, mira, mira, que... Me voy... No sé yo Las que tengo aquí Aparte esto de que es Me falta un Tini La mitad sea que el 20 te chupa recursos Si, ahí hay Tendré que haber iniciado porque antes de entrar teníamos un turno para más ayer Esto cerramos, dentro a Tini Tendré que haber iniciado antes de ponernos Pues... Mentira Ya hacemos la tarde el Tini Ya tendrás que laguearte y joderte Si Si Coño He empezado bien Ah, las torretas de misiles Esta sí que me acuerdo Oh, mira Otos Vita Pod Pero tengo tres Ah, Pablo, para ti Que seguramente no tienes tres Ahora ya sí que tengo tres Pero antes no lo tenía Ahora ya tenemos todos Vita Pod Que luego en realidad no, este jefe la otra vez que me lo hice La verdad es que no hace falta para nada O la única vez que yo creo que me la llegué a terminar A llegar a ver al jefe Creo que me lo hice No gasté Creo que no gasté nada más que una poción o algo así Es que sí, es fácil de esquivar todo, vamos, o sea Si, pero cuando se mezclan los tontos reculos por ahí, tontos por saco Ya, pero hay pocos Los paquetes, los ferretes Si, bueno No sé, a mí me ha parecido más fácil que el Jelly King Y el Jelly King si lo ruseas es muy fácil Es más costoso Pero, o sea, tardas mucho más tiempo Si, tardas mucho más de tiempo Ah, dios, esto es tú negate ¿Todo el mundo ya tiene ya sus Vita Pods? Sí, yo sí Pues va Pues fúmate uno si te apetece Sí, ¿por qué no? Vaya, es que rápido se lo ha cogido NECA No O sea, ah, había otro entonces Había dos Joder Pues que dale Si nos regalas los Vita Pods aquí Sí Sí Ya era, ya llegan las vacas flacas Cuando NECA se haya comido todos los recursos Luego me hablas Todas vacas flacas Bueno, te voy a dejar un espacio un blanco Para poder coger a otros tres Qué demonios Deberían poner estadísticas después de cada partida a ver quién coño se ha chupado más Vita Pods, a ver quién ha matado más, a ver quién quita más No sé Sí, eso les molaría Pero no lo van a hacer No sé, quién sabe No sé, quién sabe Alguna idea, en una expansión podría ser Podrían, no debe ser muy difícil No creo Pero cada de estas estadísticas chorras que lo han contado poco si ven para nada Ah no, digo, me cogí yo el más 8, no sea verdad Y no, no es verdad Para los vídeos, sí, qué maladito Ahora, estando NECA te vas a coger tú algo Pero es que si lo ponen luego, a NECA no le damos la oportunidad y que diga No, es mentira, yo quito más que nadie No sería lo mismo No sería lo mismo Ya, pero cuando me he muerto Sí, eso sí Cuando me he muerto no me he fijado el cuánto quitaba Debería haberme fijado Eh, tú ahora, ¿dónde vas? Con la espada está a nivel 1 o 2 Pero no la tienes al 4, freaky Sí, dejadme tanto sobre la marcha ¿Está? No, hola, va a subir a nivel 3 ahora Joder, pues cada vez me dices una cosa, nene A ver No suelo nada Tengo creo que la escuda a nivel 8 El casco a nivel 8 La espada a nivel 3 Y la pistola a nivel 2 Si, no creo mal ¿Tini? Tiene estado bailando Sí, lo bueno de meterse con Neckar es que como no nos puede contestar por voz Pues es más fácil ¿Ves? Yo puedo ignorar totalmente lo que me ha puesto ahí en los comentarios De hecho luego si quiero lo edito y lo borro Nunca dijiste nada, Neckar es todo mentira Nos podemos esconder también ya que estamos Joder macho, aquí hay más gente que en la guerra 1-8 es mío Y ahora es el corazón para rellenar el 8 1-8, mierda no me he enterado Y el corazón para rellenar el 8, así que perfecto Y este enemigo también es mío, aparla A mi... eh, 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 dios, menudo lagazos en los peores momentos Sí, a todos Ya, pero es que ahí me están pegando una colleja doble Así por la espalda Sí, lo sé, iba yo a aparatarlo yo por detrás 1-8 Ah, mira, este sí que me lo he cogido yo Joder, porque yo lo he cogido a ti Es que pensé justo había pasado, claro, justo había pasado a mi lagu, coño, me lo he robado también Ah, venga ya Tch, cuando me pegan ha sido falso Ajo que el 8 porque Neckar lo tiene ya Ah, mierda Dios Puto fuego Es que eso me joden los que... Los que disparan así en rango Calla, calla A ver Bueno, tengo toda la vida Venga la porra Pues yo no macho Con la tontería cogeme más vida Ay, ay, ay Y de que me peguen con hijas dobles con lag Mira, otro 8 ¿Para qué le falta? Pues ya está Eh, ya estamos todos con 8 Macho Otra vez estaba pasando el enemigo pensando que era uno de los nuestros Macho Pensando que erais vosotros Ah, yo también ¿Qué hace? Haciendo un giro de fuego Espera, no pueden hacer giros de fuego Algo falla Ah Mira cuantos 6s hay aquí La vida nos la están regalando ahora Porque vamos En otras partidas que hemos echado Esto... Tantas nos dan Es porque tenemos la folla de Neckar con nosotros Nos dan deto A casco porro Claro, Neckar primero No como la partida esta La partida del Jelly King que no soltaron ni una de maldición Y prácticamente nos soltaron de veneno y tú Pero bueno... ¿Y qué quieres que hagamos? No sé Ah, más Vita-Poz que ya tenemos Sí, un bonito Vita-Poz Sí, un bonito Vita-Poz La pregunta es ¿Se lo tomará Neckar pese a que tenga lo de curarse aquí? Jajaja 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 ¿Dejaré un Vita-Poz? Que cabrón ¿Y a dónde te has ido ahora? Voy a hacer algo que le gustará también Ah, sí, llevarte los Vita-Poz No, no me deja usarlo Vale No, no, ya lo habría hecho si pudiera Sí Los céntimos, los céntimos ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Volver aquí? ¿Céntimos no? Que eres un pobre de mierda No, volver aquí Os tengo que... No, tenemos que hablar muy seriamente Los céntimos No se dejan A ver, venga Mierda, me lo he cogido ¡Papérrimo, especula! ¡Especula! ¡Especula! Especula con los precios Hinchate a cuartos como yo Y como Tini Tini, ¿qué haces? Deja de podres en un solo neca Para cuando... ¡Ah por dios! Me he comido un pincho Tendré que tomarme el Vita-Poz Y coger otro Joder, me lo he vuelto a comer Pues ya está Todas lo perdí mi hijo Mejor todavía Si ya perdí mi vida Podés perder Mereció la pena Este es un vídeo ya Ay, toma, 155 a todos Ay, me ha dolido Eh, perro, ¿a dónde vas? Uh, torretitas Joder, ahí hay un árbol A esa no voy Eh, mira, robot ¿Quién tenía los robots? Aquí tiene uno más ¿Ves? Voy a poner tres robots Voy a poner tres robots Eso es Ya, ya, ya Ya tengo tres robots para el GP Ups, nada No, no te di... No nada, no árbol Para que aparenten estar por ahí Vale Hostia Me vas a desenviar justo a donde estaba Sí, joder, y me acaban de hacer lo mismo ¡Toma otro! Lo sé, toma otro Listo, bien Ya está casi Joder, fuera, ¿no? Fuera Madre mía Hay muchos robotos Sí, deberíamos ir más juntillos Ah, venga ya Los robotos son los robotos No, fuera Mira, una buena hostia Tiene muchos robotos Solo uno, que estafa Necesito corazón Ah, mira, aquí hay uno Venga ya Venga, venga, venga Oye, me están pegando con el escudo puesto y todo ya No se cortan Ah No, estúpido, dejarme avanzar Dios, tío, las putas explosiones ya Si, si, si Si no es confuso ya Pues con las... Sí, además con las explosiones de... Le tiene pues a un... A un más... No sé dónde estoy Hasta luego Pero tío Es una fiesta Joder, macho No he cargado las espadas Bien, como 10 mandas Venga, oye tío Que me he cubierto Toma por culo Ataque Neckar ¿Has hecho ataque Neckar? Sí Qué cabrón Te has hinchado a pitapots, eh Pfff, qué cosa más falsa Que estoy cubierto, por el amor de dios Nada, no me hace ni puto caso esto Ah, hasta luego Voy a resucitarte Vale Mira, hay corazones por aquí Joder Es que tenía casi media vida y de repente pues estás cubierto pero no Te dan y te matan y yo creo que esté cubierto Ah, un corazoncito Me viene muy bien después de resucitarte Me ha perdido ni... Me ha perdido ni... Oh no, madre mía, que lagazo, que mal momento Lo he visto todo Lo, yo también lo he visto todo ¿Qué? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? No lo veo Sabes que no lo vas a ver Es verdad Solo de la... Solo de la... Ya me gusta Y a veces tampoco, hijo perra Y ni eso Qué cabrón Calice para todos Qué cabrón Calice para todos, eh Te entiendo Sí, cabrón Han dos montones de pociones ahí, macho Ya se que foto voy a poner primero Pero la mayoría se le salgo al mismo Antes de todos los vídeos voy a poner la de Calice Todos con Iniesta Y la Calice y de... La gente se asusta entre those videos Bueno, ahora ya empezamos en las... En las cancillas A la cual nos ha quedado... Nada, absoluto De subir Yo subí una pomarra a 5 Ahora carga ligeramente más rápido todavía Y llevo en Miracle Hood A nivel 9 Y la Mighty cobalar armor ya está casi una a nivel 10 y en Mighty Defender igual. Hostia, aquí he subido un huevo en este nivel. Buah, este nivel si que no. Este nivel es odioso. Y bueno, a mi que burla horrible. Buah, pues yo empiezo ya un poco raro. Aquí deberíamos reiniciar el juego para que se refresquejaba. Haz como yo, reserva 6 gigas de memoria. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Exactamente. Yo me quedo aquí a recuperar mi escudo, no se vosotros. Yo no. Yo me pongo la bomba. O la bomba. O la otra bomba. Vale. No va tan mal. O sea, me ha ido, veces, mucho, pero que mucho, mucho peor. Si hubiese más de uno, lo que pasa es que si uno es el cubro de la bomba con el escudo, o sea, alguien se acerca, el área le da al otro o al lado. O sea, que es peor 10 puntos. Muy bien. Tini, ¿qué haces? ¿Estabas abajo o estoy esperando? Hombre, claro. Vaya. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Yo también quiero. Mira que fácil es. Sí, facilísimo. No, si yo no he perdido vida, creo. Ni yo. Pero cuando le hemos pasado a nosotros y le hemos desactivado los misiles es muy fácil. No me jodas. O sea, jodete, Tini. Ahora el cristal del PON me lo cojo yo. Aaaaaaah. Venga, por ahí vamos. Venga. Venga. Venga, por aquí. Anda la porra. Por allí. Bueno, yo siempre empiezo por la derecha, no sé por qué. Yo empecé por el sitio ramp que primero quiera ir mis dedos así a. Así estos niveles están yendo regular, eh. No sé cómo coño no van a optimizar esto todavía. Porque es jopey, macho. O sea. Bajada. A mí me va raro. Me da una especie de lag raro. No es lag raro, eh. No sé qué es. Ahora mismo yo vivo bastante bien. Yo voy regular. O sea, podría ir mejor. No me va como otras veces, pero podría ir mejor. Bueno, os espero aquí. Ah, no, cabrón. Os espero aquí justo. En el sitio donde no voy a poder entrar. Sube, sube pa'arriba, Nekka. Sube pa'arriba, joder. ¿Cómo que sube? Es freaky. Soy yo. Ah, bueno, Nekka tan. No, pero le decía Nekka que está de abajo. Vale, vale. Ah, joder. Si yo os estoy esperando aquí para que estéis. Ey, cuidao. Y no cierre puertas. Mataban por culo. Vamos. Oye, me han dado los pinchos como media hora después. ¿Por qué? Sí. Sin ningún motivo. Ya he visto un Warped Nekka increíble. Oye, la torreta la podéis matar también. Sí, me han matado. Yo he pasado de ella porque pensaba que la habíais matado ya. Uh, qué bonito la vida. Ah, ah, corazones. Pues ya está toda la vida otra vez. No ha pasado nada. Esto es fácil. Nooo. Ya va un poco lento. No, espérate. Lo que iba era un poco lampado, además. Joder, me ha roto todo el escudo. Sí, a Nekka le he visto Warped así infinito. Si de repente iba a decir pa, y me sale delante mío y yo, ¿qué? No será la primera vez. Joder, ha triunfado la gelatina, eh. Madre mía, y el robot. Pero bueno, ya, ya. Bueno, Nekkar, sálvame. Gracias. Buah, macho, qué lagazos. Joder. Lo he visto todo, como te ha pegado una varita. Un juego súper falso, ¿no? Pero es que yo estaba cubriendo. Sí, ya, ya lo sé. Lo he visto todo. Eso te lo digo. Las falseades, que molan. Ah. Quintas de imbéciles. Mira, más pitapods. Ya, ese es para mí porque he gastado uno antes que me estaban, que me han hecho un combaco entre un robot y una gelatina que me ha dejado a... Se siguen teniendo los tres soldados. Ay, Dios, qué choque más estúpido. Que me he comido. Eh. Aquí había algo invisible que me ha dado. Ajá. A abrir, porfa. ¿A curar el choque? Anda la porra. No me dejéis así, tíos. Qué corta de rollo de música, macho. Si de repente así, clac, y a la otra música. Otro ocho, que ya tengo. Casi podríamos haber ido por todo lado, macho. En cuanto acabemos, no se puede. Ah, no. En cuanto acabemos... Ah, en verdad no hay interruptor de esos. En cuanto acabemos la partida, enseguida reinicio. Ahí dejaba. Es imposible. Bueno, pues lo que tú quieras. Tan mal te va, macho. A mí no me está yendo tan mal. No, no me puedo quejar. Es porque antes de entrar a jugar, tengo que esconde nadie. Qué raro también. Ya, que necesita todos aquí. Estoy yendo, estoy yendo. Tío no seas cobarde. Ah bueno, voy a hacer la juja de las estas. No me acordaba. Abajo. Mira como yo me quedo aquí y lo hace. Hay mierda pues no. Ah, ya está. Ya podemos irnos. Ya está. Dios, qué lagazos. En qué buenos momentos, macho. ¡Hala! Tengo una puntería. Esto no falla una. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 Gracias por abrirme. Estoy muy agradecido. Joder. Ahí va. Pues me han pegado al final. Sí, al final vamos a comer de toda la bomba. Vamos friki, compra robots. Vamos. gastar energía por gastar. Esto ya es demasiado. No quedamos tan bien en los vídeos. Tú te callas. No somos tan ricos como un peso. Tú sí lo eres. Mentira. Solo tengo 400 de energía y los 300 que me debe Tini. Yo tengo 400 porque me los has dado Tini. De lo que le diste tú o no sé qué. Y para estas, solo tengo 8.000. 5.000, pero bueno, que he empezado con él. En realidad tengo 200 y algo mil invertidos por ahí. Su puta madre, macho. Es un especulador. Inmobiliario. Es que especularlo a dinero. Si, ahora quieres una espada en primera línea de playa. 200.000. Así. Así. Ahí la tienes clavada en la playa. Exactamente. Joder. Puta roda. Joder. 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 Venga ya. No, que viva a atacar donde yo lo he dicho. No. Madre mía, habéis hecho la juja, cabrón. Menudo pase. Es que lo estaba intentando empujar con el escudo hacia vosotros, pero Nekas me lo he empujado hacia el otro lado. Me lo habéis pasado cuando estaba tirando el rayo y me lo he comido de algún lado. Joder. Eso me suena. ¿Dónde está el botón? La culpa ha sido de Nekas por empujar donde no tiene que empujar. ¿Dónde se supone que está esto? No. Ah, ese de ahí, vale. Vale. Vamos. Joder, tío. Que pensaba que estaba apagado. No pasa nada. Que cabrón. No se ha visto. Que rápido te ha recuperado el fuego, vieja de perra. Yo quería. Joder, pero por amor de dios. Madre mía, tiene interesado en el fuego. Eh, dios, no. Que estoy al otro lado. Y no es resucitar a compañeros. Ahí va. Como me estoy comiendo todos y cada uno de los misiles. Ese no. No, no te laguees. Vosotros. No, que yo me voy a comer todos los misiles directamente. Porque me he comido todos los misiles. Como si cada uno de ellos. Ah, no, joder. Es que ya no me encuentro si están con el ticiado si no, macho. Pues yo voy a morir. Ah, ya está. No importa. Mi vídeo lo demostra todo. No, no. Si de repente sin motivo aparente se me ha cerrado el juego, se me ha cerrado el mumble. Se me ha cerrado todo. Oye, ¿quién le ha dado al del vendido? Ya decía yo que fallaba algo. Que nos están bombardeando. Me acabo de retirar a Neckar. Y de en medio. Ah. Ah, yo quiero eso. Y eso. Yo también. Yo quiero todo eso. Ah, muchos corazones para mí. Oye, que no le deis al botón del medio, en serio. Hostia. Vale, otra vez. Dios, que ocho otra vez. Si, bueno, pero el ocho no nos sirve de nada. Ah, recuperar toda la vida. No, la verdad es que no. Pero gas. Vamos, eso. Pa, no ha subido casi nada. Guapo, se resucita mucho. Hm, si. Jaime me ha resucitado al final justo. Es que a mí justo se me ha caído y no.